Aleluya, dijo, bienaventurado, pues bienaventurado, ¿verdad?, el que coma pan en el reino, aleluya, en el reino, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, aleluya, y ahí, pues Jesús comenzó y trajo esta historia, aleluya, porque Jesús conoce, y conoce al ser humano, conoce el corazón de cada ser, acá abajo en la tierra, y me conoce a mí, y lo conoce a usted, y sabe en qué momento usted y yo podemos fallarle, el Señor lo sabe todo, gloria al Señor, Él sabe en el momento que tú vas a fallarle, aleluya, a Él, gloria al Señor, y cuando este siervo le dijo eso, ¿verdad?, que bienaventurados aquellos hombres, gloria al Señor, ¿verdad?, que coma pan en el reino de los cielos, y Jesús viene y dice, gloria al Señor, le dice esta pregunta, le comienza a dar esta historia, gloria al Señor, aleluya, de que un hombre, ¿verdad?, hizo fiesta, aleluya, y convidó a muchos de ellos, gloria al Señor, para la fiesta, y envió a sus siervosles a repartir las invitaciones, gloria a Dios, para que vayan a su fiesta, gloria al Señor, pero Jesús sabía, aleluya, que en esa invitación, alabado Dios, muchos iban a qué?, a rechazarlo, o iban a rechazar, tal vez muchos decían, yo voy a ir, o van a tomar la carta de invitación, como muchos hacen acá abajo, en la tierra, gloria al Señor, en estos momentos, en el diario vivir que vivimos nosotros, a veces nos hacen fiesta, y nos invitan, gloria al Señor, y nos dan la invitación, y eso para esos tiempos era como un pacto, gloria al Señor, si voy a ir, por eso es que la Biblia nos enseña, y nos dice a nosotros, que nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no, gloria al Señor, si usted sabe, aleluya, que usted no va a poder, a existir, a ese lugar, pues dígale redondamente que no puede, gloria al Señor, no vaya a decir sí, para después decir no, gloria al Señor, pues ya Jesús sabía, y comenzó a contar la historia, para dejar de saber a Él, aleluya, que muchos van a fallar, en este diario vivir, gloria al Señor, en esta invitación, en esta invitación, que hoy en día, gloria al Señor,